Muy actual. Con respecto a los denominados archivos del terror recientemente publicados anónimamente en Internet, si sabe algo de la respuesta, ¿quién es? ¿por qué ahora? ¿y con qué objetivos principales? ¿Cuál es vuestra opinión? Si la sabe o la tiene. Bueno, primero diría lo siguiente. Hay muchos estudios medios parciales y además el problema que tiene evaluar el conocimiento de la dictadura es que realmente cada pocos años están apareciendo nuevas generaciones y no es lo mismo los que de alguna manera eran niños o nacen a poco que las generaciones que más o menos adquieren conciencia en los últimos años. Yo creo que hay un conjunto de ideas un poco limitadas. Por ejemplo, Leona hace hincapié en algo que a mí me parece muy importante. En los últimos tiempos, cuando se habla de dictadura, se habla fundamentalmente de desaparecidos y un poco más de muertos. Pero diría en ese orden, además. No hay un conocimiento tan extendido, sobre todo, hablemos jóvenes, de lo que fue la cantidad de gente entre presa y detenida, es decir, no solo el que estuvo... Y exiliada. Bueno, iba por orden, ¿no? De presos, de personas que pueden ir desde maltrato a tortura, disculpo que yo matizo mucho siempre las cosas y las categorías, lo mismo que el exilio. Precisamente, él hablaba de la comparación con otros regímenes y nosotros algunas veces dijimos que si se analiza en función de muertos, por ejemplo, Uruguay, Argentina, Chile, es la dictadura que se puede considerar menos sanguinaria. Pero si se analiza no solo la cantidad de gente detenida, sino un caso bastante atípico, el que lograron clasificar a casi toda, no digo toda, pero a casi toda la población en categorías A, B y C, que un club de bochas iba a elegir una nueva comisión directiva o fiscal y decían, no, el número dos a la comisión fiscal no puede ir. Nosotros en algún momento definimos un trabajo académico y tiene mucho que ver con el León, que la dictadura uruguaya, estamos hablando de la comparación de las tres del CONOSUR, podría ser considerada la menos sanguinaria y no sé si es claro el término que quiero aplicar, la más totalitaria, en el sentido más estricto del término, que es la intención de controlar la totalidad de la vida de las personas. Yo que pasé mi exilio en Argentina, puedo contar la gran diferencia que hubo entre las dos dictaduras para las personas que estaban lejos de la actividad política o guerrillera o social o lo que fuera. Era una vida normal. Para empezar, en Argentina, no era ninguna anomalía ni ningún hecho histórico que el intendente de Vicente López o el intendente de San Martín fuera un militar. Hacía décadas que cada tanto eran militares, después venimos civiles, después otros militares. Por lo tanto, un árbol del paisaje que parecieran militares. Y la vida transcurría con mucha normalidad, salvo cuando uno tenía riesgos, pero era uno el que sabía que corría el riesgo y evitar una pinza. Entonces, el estado global de cómo se vivía en la población era muy distinto al que se vivió acá. Este es un dato muy importante. Esa especie de temor difuso, colectivo, que se vivió en Uruguay, no se vivió en Argentina. No puedo hablar de Chile porque no lo viví. Y uno, bueno, a veces las versiones que tiene no son objetivas, digamos. Pero de Argentina lo viví. Y es muy diferente. Cuando vemos el resultado en materia de muertes en Argentina y Uruguay y la cantidad de gente detenida, se invierte en todas las proporciones. Y sin embargo, lo que estamos observando es una falta de transmisión a las nuevas generaciones de todas estas características que tuvo el régimen autoritario en Uruguay. lo más que se conoce es desapariciones y, en segundo lugar, muertes. Y lo que puede ser tortura se conoce porque eso determina una muerte, no como algo autónomo. Entonces, me parece que hay un déficit muy grande en la forma de explicar lo que pasó. Bueno, con esto creo haber contestado la primera pregunta. La segunda no, 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 no. La verdad que no puedo opinar, no tengo mucha idea. Además, hasta por razones personales no pude seguir mucho el tema este último, salvo que sí, obviamente, por curiosidad, mire todas las referencias. Y los pocos no conocidos, la verdad, que con mucha certeza lo que apareció en esos archivos. No, quisiera antes retirarme, yo tengo un problema de salud, el que parecería que estoy terminando de salir. Pero vamos a ver. él hizo referencia, bueno, comentar lo de León es imposible, digo, estar seis horas porque mezcló cosas importantes y bueno, sobre el 9 de julio aparece con esos archivos también. esto es muy menor. Siempre se dice el problema que hay de los testimonios. Hay cuatro testimonios en los archivos de la justicia militar sobre la detención de Sereño. Los cuatro tienen elementos distintos e incluso uno me ubica a mí llegando al momento de la detención, otro estando adentro otro interviniendo, otro no interviniendo. No, yo quería referir, él hace una referencia a la salida de la dictadura precisamente a lo que se conoce como el clunaval o el proceso, digamos, que va desde la prenegociación que se hace en Estado Mayor Conjunto y la de clunaval e incluso un conjunto de negociaciones paralelas que no son públicas que hubo en ese periodo. Yo he señalado muchas veces que el periodo, yo he tratado cada vez que hablo de Sereño y de objetivar todo lo posible. De alguna manera el estar de 35 años como analista me permite un poco tratar de que no se me cuelen elementos afectivos. Y yo he marcado muchas veces que el periodo más estelar de Sereño y se puede discrepar con lo que hizo que es otra cosa. Fue la salida de la dictadura que uno la marcaría desde una carta que él lanza larga, emite de la cárcel en el año 81 hasta, digamos, un poco terminar los últimos acuerdos por el 76, perdón, 86, 87. y yo viví lo que es una mentalidad creo que ayuda mucho la formación que él tenía de militar de alta escuela. Yo he aprendido y mucho con ese conjunto de militares a distinguir lo que es el militar más de mando de comando del militar que tiene una alta formación en estado mayor que es un individuo que tiene una altísima formación lógica de pensamiento y que Sereñi hizo una cosa que es el ejercicio básico de estado mayor. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es salir de la dictadura. Segundo objetivo, tiempo, lo antes posible. Uno puede decir el objetivo es tal y quiero conseguirlo en el tiempo que sea para lograr el mejor resultado. Lo antes posible. ¿Por qué? Bueno, porque se consideraba que si estando dadas las condiciones para que pudiera haber un puente y ese puente no funcionaba, de ahí lo que cabía esperar era un agravamiento de la situación, sobre todo si el diagnóstico que se tenía era que la situación política, económica e incluso interna de las propias fuerzas armadas es que iban a ir a un creciente debilitamiento y si se debilitaban crecientemente la necesidad de reprimir que iban a tener iba a ser mayor porque la represión era la compensación que necesitaban ante la debilidad que tenían. yo he usado muchas veces y lo usaba sobre todo en aquella época una frase que el rey de España pronuncia en la reunión que tuvo con dirigentes que fueron del Partido Nacional del Partido Colorado del Partido Socialista de la Unión Cívica y que en un momento incluso la anécdota es esta él tenía solo al edecano al lado se ve que estaba pactado y dice si no le traía cigarrillos desaparece y no vuelve nunca más y dice miren yo he estado en las tres fuerzas les digo lo siguiente los militares no se les arrincona contra una pared en todo caso entre dos paredes para quedar en un pasillo y se pueden ir y esa elección la tuvimos muy presente y el tema era cómo lograr el mejor resultado en el menor tiempo posible y se partía de un diagnóstico la dictadura uruguaya está débil pero no derrotada no es una dictadura que tenga necesariamente que irse en ese momento y ahí otra la teoría que le decía debilitada quiere decir que puede seguir resistiendo no hay forma de derrotarla esto no es bueno había ocurrido hace poco Nicaragua no es una dictadura que se autoderrote como el ejemplo reciente de la Argentina de las Malvinas pero hacía tiempo que se viera manejando la Grecia de los coroneles cuando intervienen en Chipre son derrotados por Turquía y no hay régimen militar que resista una derrota militar frente al extranjero ni una derrota interna no había condiciones para un golpe interno de las fuerzas armadas al estilo de la revolución de los claveles en Portugal y no había una clara fuerza dispuesta a hacer desde adentro una apertura lo que se llama la apertura otorgada como fue el caso de España que claro fue muy largo se va procesando un cambio entre el franquismo y el tardo franquismo tiene fuerzas muy importantes sobre todo el norte de entrada a Europa para transformarse desde adentro entonces si no hay salida otorgada no hay derrota interior no hay derrota externa no hay posibilidad de derrocamiento lo único que hay es la posibilidad de un acuerdo en las mejores o peores condiciones según como se pueda jugar la gran diferencia que planteaba Sereñi con el partido colorado es que el partido colorado veía exclusivamente la salida y lo digo con total respeto como un tema de negociar para convencer al otro y Sereñi tenía la concepción que lo expresó en una eslogan que era movilización concertación negociación es decir incluso una frase que él usaba era a la fuerza de las armas hay que imponerle la fuerza del pueblo movilizado es decir en una concepción muy militar bueno como es la disposición de fuerzas de uno y del otro y sobre y bueno y la concertación de todas las fuerzas políticas que bueno por visiones o diagnósticos distintos no se pudo lograr entre todos los partidos cada uno tenía una visión y un diagnóstico incluso distinto de la situación si había una ventaja para el Frente Amplio que era la absoluta convicción que tenía el Partido Colorado de que no podía negociar solo y que incluso fue dicho explícitamente Sanguinetti se lo dijo a Wilson se lo dijo a los militares o salimos con el Partido Nacional o salimos con el Frente Amplio creo que incluso la actitud dura que tuvo Wilson y el Partido Nacional objetivamente ayudó al Frente Amplio es decir fue muy duro para los militares hay unas buenas entrevistas realizadas del General Medina por ejemplo publica Diego Achar ¿no? Sí Diego estuve leyendo tanto últimamente fue en uno de los libros de Diego Achar que una muy buena es interesantísima la respuesta a Medina a mí me tocó conversar con el General Medina el tiempo después todavía siendo Ministro de Defensa y él contaba lo difícil es decir cada uno contaba lo difícil de su lado yo tuve mucho trato estoy hablando del 84 con el General Gonet que era el jefe del Estado Mayor Conjunto con el cual tuvimos que negociar muchos detalles en la salida y muchas cosas que algún día se podrán contar y este y bueno para alivianar un minuto cuento mi llegada al Estado Mayor Conjunto está pactada la entrevista me dice tenés que ir al Estado Mayor Conjunto lo era tal y me dijeron el Estado Mayor Conjunto se va yo no me acuerdo como se llama la paralela 8 de octubre donde estaba ahora el Ministerio de Defensa yo fui ahí iba toda la gente que iba por problemas laborales por problemas con presos estaba lleno gente yo entro ahí me entiende no demasiado amable soldado ¿qué quiere? para hablar con él Gerard Gonet me miró ¿por qué asunto es? bueno dígale que está Botinelli y usted que viene por el Frente Amplio creo que todo el que estaba ahí se escondió en algún lado pero este es un loco que viene acá yo creo en general la situación estaba mucho más abierta que lo que el grueso de la gente podía percibir este párese ahí estaba parado y de repente para horror de no, no era creo que era un sargento aparece un coronel todo uniformado que le me señala a mí bien el coronel se me para veía coronel a sus órdenes por favor al pasar disculpe el trato nadie entendía nada de lo que estaba pasando ahora voy a lo serio cuando uno empieza a conversar las primeras conversaciones ustedes comprenden eran bastante duras frías hasta que bueno yo no hablo un día dos días tres días el cuarto día ya empieza y cada uno explicando cómo veía las cosas desde su punto de vista respecto al otro y entonces recuerdo que me contó mucho cómo veían ellos qué imagen tenían del frente amplio qué imagen tenía la izquierda y tener que aceptar eso ¿no? del lado del frente amplio pasó lo mismo es decir el tremendo problema de una negociación de esa es sentarse gente que se ve no como adversario que se ve como enemigo ¿no? entonces el lograr eso y yo recuerdo primero yo creo que hacer un viaje por Suecia Noruega Dinamarca otros lugares de Europa hablando con el exilio de lo que se venía el exilio estaba en una línea que creía que esto terminaba de otra manera pero aquí cuando se salió a los comités de base que se reunían en casa de familia no era fácil explicar primero que se iba a negociar después que se había negociado y este y yo tengo la convicción no porque haya participado sino análisis que si no hubiera sido de esa manera hoy hubiéramos estado viendo un cuadro muchísimo peor de lo que hubiera sido el fin de la dictadura que esa era una oportunidad que no tenía demasiado tiempo que se aprovechó el momento oportuno con todas las falencias que tuvo ¿no? es decir hay quien dice se pudo haber conseguido más puede ser ¿no? no hay duda es decir cuando se negocia se está a ciegas nunca se sabe el otro hasta donde está dispuesto a ceder eso es real pero yo creo que se pudo haber obtenido más medio o menos no porque lo que se obtuvo se obtuvo pero que era muy difícil el futuro si no hubiera sido esto hay otras interpretaciones las respeto completamente porque cada uno parte de su diagnóstico de lo que estaba en juego había un diagnóstico de que ellos indefectiblemente se iban a ver a ir que iba a haber iguales elecciones y por lo tanto que se transó demasiado el diagnóstico que había hablado de Sereñi no era ese sino que hubo elecciones porque hubo acuerdo creo que esa salida que es uno de los dos en el mundo en las categorías de salida esto se llama la casalida voy a decirlo vulgarmente acordada el nombre que hay en ciencia política horrible consocional no hay forma de pronunciarla y los dos ejemplos que se ponen en el mundo en la transitología son el de Polonia y el de Uruguay como las dos salidas consociadas que se pudieron lograr y ambas se consideran que para el objetivo planteado en el momento fueron exitosas les pido por disculpas de que me tengo que arriesgar porque ya estoy pasado de ahora gracias gracias gracias